Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. De parte del gobierno de los Estados Unidos no hemos pedido absolutamente nada. A Daniel Ortega se le cae la máscara. En múltiples ocasiones ha negado que haya tenido acercamientos con Estados Unidos para lograr la liberación de personas presas políticas en Nicaragua, pero este 5 de septiembre nuevamente quedó demostrado que su discurso es pura palabrería y al final termina cediendo a la presión. Este jueves, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris informó que consiguió la liberación por motivos humanitarios de 135 presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua. A diferencia de febrero de 2023, cuando mandaron en un vuelo hacia Estados Unidos a 222 ciudadanos reos políticos, en esta ocasión la excarcelación y destierro fue hacia Guatemala, gobernada por el presidente Bernardo Arevalo, que en diversas ocasiones se ha pronunciado contra las políticas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington agradeció el liderazgo y la generosidad de la administración Arevalo y notificó que los exprisioneros políticos desde ese país centroamericano podrán optar a solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura. Y alcanzar la paz. Y que ahora que salieron los golpistas, los mercenarios, bueno, respiramos más paz aquí en Nicaragua. Entre los desterrados se encuentran los 13 integrantes de la iglesia Puertas de la Montaña, con sede en Texas. Los pastores evangélicos estaban presos por supuestos delitos de lavado de dinero y fraude. Esos misioneros hasta habían orado junto a policías y diputados del oficialismo, pero ni aún así escaparon de la represión generalizada que prevalece en el país. En el grupo aparecen los laicos católicos a los que Ortega y Murillo tenían tras las rejas por haber trabajado en Cáritas, Diosesana o entidades de la iglesia. El negociador, Estados Unidos, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales. Ortega despachó a estos 135 nicaragüenses prisioneros políticos en medio de semanas continuas de reformas a leyes nacionales para asentar aún más el control de todas las esferas sociales y económicas del país. Cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 0 presente. Se apruebe el artículo 2. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos. Estados Unidos logra la liberación de 135 presos políticos. Guatemala recibió a los desterrados por Ortega. La mañana de este jueves, 135 presos políticos de los Ortega Murillo fueron excarcelados y desterrados. Llegaron en un vuelo directo que tenía como destino el aeropuerto internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, donde fueron atendidos en el centro de recepción de retornados, una dependencia de migración. La liberación, según informó la Casa Blanca, se logró con la mediación de Estados Unidos, pero en esta ocasión no fueron trasladados a Washington, sino a Guatemala. El presidente Bernardo Arevalo, que asumió el gobierno en enero de 2024, se solidarizó con los ciudadanos que fueron por meses privados de su libertad y, en coordinación con la administración Biden-Harris, aceptó recibirlos. Arevalo, desde antes de ser el mandatario guatemalteco, había expresado su repudio al autoritarismo y violencia que ejerce el régimen de Nicaragua contra su población. ¿Considera entonces que entiendo a Nicaragua una dictadura? ¿Nicaragua? Sin ninguna duda. No es la primera vez que lo digo. Desde hoy, a los nicaragüenses los acogerá Guatemala, mientras deciden si escogen otra vía para, a mediano plazo, acogerse a uno de los programas humanitarios que les permitiría reubicarse en Estados Unidos. Para nosotros es muy claro que un sistema internacional basado en instituciones democráticas y en la protección de los derechos humanos es fundamental para nuestra propia supervivencia como Estado democrático. El anuncio de Washington destapa la doble cara de Ortega. Por detrás, negocia con Estados Unidos, usando a los prisioneros, y frente a sus fanáticos, se muestra implacable y niega que hable con el que tanto sataniza y llama yanqui imperialista. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. Este es el segundo capítulo de mediación de Estados Unidos para liberar a presos políticos de Nicaragua. En este caso, en la lista hay universitarios, defensores de derechos humanos, laicos católicos, pastores evangélicos, catedráticos y líderes indígenas. El excarcelado político y desterrado en 2023, Félix Maradiaga, celebró la excarcelación y aseguró que tenían conocimiento que Estados Unidos estaba trabajando por lograr esta liberación. Celebro con profundo entusiasmo la excarcelación de los 135 presos políticos que durante tanto tiempo estuvieron injustamente privados de su libertad por la dictadura de Daniel Ortega. Desde hace un tiempo, sabíamos que el gobierno de Estados Unidos estaba trabajando arduamente en negociaciones diplomáticas para hacer posible esta gran noticia. Aunque reconocíamos las complejidades inherentes a un proceso de esa magnitud, el gobierno del presidente Arevalo en Guatemala respondió con celeridad y trabajó de la mano con Estados Unidos y por ello merece todo nuestro reconocimiento, también por su firme solidaridad democrática y recibir a nuestros hermanos. Como alguien que ha vivido en carne propia un proceso similar. Los ahora expresos políticos fueron puestos en libertad por fines humanitarios, dice la nota de Washington. El exconsejal liberal y exiliado Alfredo Gutiérrez aplaude las gestiones de Joe Biden y Bernardo Arevalo, aunque lamenta que la opción para salir de la cárcel venga de la mano con un injusto destierro. Agradecemos muchísimo, nuevamente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, al gobierno de Estados Unidos por intervenir en este esfuerzo humanitario para sacar a nuestros hermanos que sufren las detenciones arbitrarias de parte del régimen. Y de igual manera, en esta ocasión también agradecemos muchísimo al gobierno de Guatemala por su anuencia en participar en este esfuerzo y su objetivo y su fundamento humanitario para ayudar a los nicaragüenses que están sufriendo encarcelamiento ilegal e injusto. nosotros pensamos nosotros pensamos que aunque todavía en este momento no tenemos un listado definitivo sobre quiénes son los que fueron escarcelados y desterrados, sí queremos siempre manifestar que en lugar de ser desterrados los nicaragüenses deberíamos de tener de regreso un auténtico estado de derecho y con completas y plenas libertades y que en Nicaragua no debería de existir ninguna persona encarcelada por temas religiosos o temas políticos. En las cárceles los opositores presos sufrían torturas psicológicas y físicas las condiciones de insalubridad eran alarmantes y les negaban atención médica sus familiares fueron sometidos a constantes vejámenes para poder visitarlos en la prisión la abogada y defensora de derechos humanos John Arqui Martínez ve como un gran avance que esta situación se acabe para ellos e insiste en que aún está pendiente saber a quienes se les negó la libertad. Es de gran alegría ver que han sido liberados 135 personas si no restableciendo sus derechos por completo pero si aunque existe la tristeza porque fueron desterrados ahora ya no están en manos de la dictadura y no van a seguir siendo torturados los que fueron hasta el momento liberados no se sabe porque las listas no han sido publicadas si casi el 90% de los que nosotros manejamos de las listas de los más de 140 presos han sido liberados pero también miremos hace falta confirmar a aquellas personas que se quedaron detenidos desde antes de la liberación de los 222 y lo del caso 19 con esta negociación expuesta por Estados Unidos Ortega y Murillo se dan con la piedra en la boca sus oponentes afirman que detrás de este destierro hay temor a las sanciones internacionales que han golpeado a más de una docena de sus negocios y a cerca de 50 funcionarios del círculo de poder esto es un paso importante pero no significa que el régimen esté haciendo algún tipo de modificación en su política represiva y en su modelo de implementación de su modelo político económico izquierdista que ha venido a pisotear a los nicaragüenses también nosotros creemos que el régimen cuando accede a este tipo de esfuerzos que surgen desde gobiernos extranjeros como en este caso el de Estados Unidos lo hace fundamentalmente para tratar de reducir la presión de las sanciones para tratar de evitar que el gobierno norteamericano continúe impulsando nuevas sanciones y nuevas presiones hacia el régimen salinista de la familia Ortega Murillo que a pesar de que ellos hacen y dicen cosas en contra del gobierno de Estados Unidos siempre siguen teniendo esa comunicación y obviamente existe un miedo de parte del régimen hacia la comunidad internacional por las sanciones con esta oleada de leyes que se dio es un golpe a cada nicaragüense a cada empresa inclusive a cada ciudadano que esté fuera dentro del país pero también tenemos que ver que que este es un mensaje claro el mensaje claro del régimen es perseguir a todos opositores para calmar el activismo para tratar de parar o de frenar sería la palabra el activismo en contra del régimen pero también frenar sanciones las sanciones que que son merecedores por ser violadores de derechos humanos y que obviamente la Comunidad Europea y el gobierno de Estados Unidos pues en cualquier momento pueden imponer los directivos de Puerta de la Montaña calificaron como un milagro la liberación ese grupo denunció que el encarcelamiento de sus integrantes incumplió el debido proceso y que no habían pruebas para que las acusaciones por lavado de dinero o fraude prosperaran al volver liberación de presos políticos no es sinónimo de fin de la represión En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias esta excarcelación limpia casi en su totalidad los penitenciarios de Nicaragua de presos políticos la acción no debe valorarse como una señal de que el régimen Ortega Murillo bajará la guardia de su deriva autoritaria sus recientes reformas a la ley contra el lavado de activos su propuesta de reforma al código procesal penal o su proceso de compactación en el estado revelan que su plan será acelerar la violencia bajo una careta de legalidad debe expresar que junto a la alegría de ver la libertad de nuestros valientes hermanos persiste un sentimiento agridulce no podemos olvidar que este destierro forzado no representa una liberación plena la expulsión de los disidentes por el régimen de Ortega no equivale a la verdadera libertad sin embargo en este momento que debemos celebrar y al mismo tiempo demostrar nuestra solidaridad de manera concreta con cada uno de estos hermanos que enfrentan ahora una situación difícil sabemos que en Guatemala encontrarán las facilidades migratorias necesarias para determinar el mejor destino posterior donde algunos podrán reunirse con sus familiares aunque muchos otros la mayoría dejarán atrás a sus seres queridos en Nicaragua como mencioné anteriormente con los nuevos cambios en el código penal que ha hecho Ortega el régimen continuará separando familias y desterrando a quienes se oponen así que es vital mantenernos unidos en esta lucha por la justicia y por una libertad plena no esperamos ningún tipo de cambio de actitud del régimen creemos que los nicaragüenses sobre todo todos los que están en Caragua deben de continuar trabajando en contra del régimen de manera muy sigilosa y con mucha cautela ya que en definitiva el régimen va a continuar su política represiva y esto queda completamente constatado y queda ratificado al estar observando que en estos últimos días el régimen y su planadora oficialista en la asamblea nacional han aprobado reformas importantes al código penal de Nicaragua y otras leyes que lo que persiguen es precisamente no solamente recrudecer la represión para los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua sino que también ellos pretenden buscar cómo perseguirnos a los nicaragüenses que seguimos luchando contra esa sangrienta dictadura y que estamos exiliados sufriendo el exilio obviamente fuera de nuestra tierra y en nuestro terruño Estados Unidos insistió en la necesidad de poner fin a la represión en Nicaragua que en seis años ha dejado una estela de dolor con más de 350 asesinatos de los cuales responsabilizan al Estado encabezado por Ortega y Murillo hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio